El personal de la Secretaría de Marina adscrito al sector naval de Topolobampo, Sinaloa, logró el aseguramiento de aproximadamente 630 kilogramos de presunta cocaína, una embarcación menor tipo Eduardoño con cuatro motores de alta potencia, así como la detención de 15 tripulantes frente a las costas de Sinaloa. El Instituto Castrense informó que la acción se llevó a cabo tras una operación de patrullaje de vigilancia aérea y marítima, en la cual un avión de la Armada de México ha visto navegando a gran velocidad a una embarcación sospechosa, lo que condujo a establecer una operación conjunta entre unidades aeronavales personal de infantería de marina y unidades de superficie, buques, bajo el concepto de trinomio, a fin de interceptar la embarcación e inhibir la presunta acción delincuencial. Mundo EU incauta cargamento, histórico, de fentanilo en frontera con México de esta forma y con el fin de detener la embarcación, se estableció una acción helitransportada en la que elementos navales de infantería de marina realizaron una inserción vertical desde un helicóptero Black Hawk a la presunta embarcación infractora, la cual se encontraba tratando de evadir al helicóptero de marina. Cabe la mención que este tipo de acciones representan un alto riesgo para el personal naval. Una vez que personal de infantería de marina tomó el control de la embarcación sospechosa, el aseguramiento final se logró mediante una patrulla interceptora de la Armada de México. Los infantes de marina localizaron aproximadamente 630 kilogramos de presunta cocaína, y lograr la detención de 15 personas, de las cuales 8 eran de nacionalidad ecuatoriana, 4 colombianos y 3 mexicanos. Se informó que las personas detenidas, la embarcación y la presunta carga ilícita aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la determinación del peso ministerial, realizar las pruebas correspondientes, así como la integración de la carpeta de investigación. La SEMAR sostiene que los aseguramientos se lleva a cabo con base en el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera, donde se atribuye la participación del personal de la Secretaría de Marina Armada de México en el desempeño de sus funciones, el cual cumple los requisitos necesarios para actuar de manera coordinada con las autoridades competentes, en estricto respeto a los derechos humanos y en apego en lo establecido en el manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas. ¡Suscríbete al canal!